El panda de los bambúes —¡Te olvidaste de mí! —rugió una voz de trueno. El primer chino, gastado su poder de hacer reales a las bestias, hizo un lugar en el horóscopo al recién llegado y pensó que con ello terminaría el episodio. Lejos de conformarse, el dragón enfurecido lanzó su llama y quiso el destino que esto pase en el mismo instante en que el primer chino creaba a los hombres. —¡Dios existe, Shanley! —dijo el abuelo milenios más tarde. El dragón se ocupó de iluminar su infinita belleza el día de la creación. Y así lo vieron nuestros ancestros. —La historia oculta alguna disputa, abuelo —desconcrió el joven. —Un dragón lanza su llama sólo cuando se enoja. —Y un dios jamás se muestra —pensó el anciano, pero cayó. Gobierno de México —¡Dios! —¡Dios! —¡Dios!